El secreto está en los cristales de Shearskin, que tienen la fuerza suficiente para remover el vello no deseado, pero son delicados para proteger su piel. Solo pasa Shearskin sobre la piel seca y limpia con un movimiento suave y circular. Esto abre los folículos para remover más fácilmente el vello y mantiene la piel libre de vello por semanas. Shearskin también remueve la piel muerta mediante una suave exfoliación para rejuvenecer la piel. Shearskin no solo remueve el vello de mis piernas sin dolor, también exfolia mi piel y la deja sedosa y suave. Y lo mejor es que cada almohadilla es lavable y reusable por más de tres meses. Y eso significa que ya no tendré que gastar una fortuna en costosas rasuradoras. Mire de nuevo lo fácil que Shearskin remueve el vello no deseado en solo minutos para dejar la piel increíblemente suave y glamorosa. Llame ahora y remueva ese vello no deseado fácilmente y sin dolor con Shearskin por un bajo precio. Y le incluiremos Shearskin Nano. Estas almohadillas estén diseñadas especialmente para esas delicadas y complicadas áreas. Usted obtiene todo lo que se muestra aquí. Shearskin, Shearskin Nano, cuatro almohadillas largas adicionales más cuatro almohadillas chicas y una bolsa para llevarlas por un increíble bajo precio. No deje pasar esta oportunidad y ordene ahora este completo sistema para remover el vello de todo el cuerpo sin dolor. ¡No se arrepentirá! No se deje engañar, compre productos originales, empresa avalada con el sello de ética mercantil.